Que tengan lindo día amigos y amigas, hoy en día me pueden apoyar en Paypal, me pueden dar incluso para unas papitas y me sirven demasiado, Dios me los bendiga. Recuerden que cada vez que apoyan al Príncipe de la Colina, este canal irá mejorando y la calidad de los videos también. En el despacho de la mansión Andri, estaban tres hombres hablando y en la puerta atraen la atención de lo que estaban haciendo. Buenas tardes. El hombre con su uniforme impecable, el mayordomo, entra al lugar con aire sereno. Sereno como el cielo de verano, extendiéndome tu mano. Disculpen la interrupción, pero ha llegado el comandante de la policía preguntando por el señor Andri. ¿El comandante? ¿Qué se le ofrecerá? No lo esperamos. Tienes razón George, puede que haya pasado algo y los hombres se tensaron en sus asientos. Hazlo pasar Jaime, y así sabremos que quiere. Uy, Dios mío. Se metió un niño aquí a la mansión. Dios mío. Tiene razón George, puede que haya pasado algo y los hombres se tensaron en sus asientos. Hazlo pasar Jaime, y así sabremos que quiere. Había ordenado finalmente al mayordomo. Este inclinó la cabeza y se retiró para notificarlo al visitante. Buenas tardes, caballeros. Me gustaría poder hablar con el señor William Albert Andri. Buenas tardes, comandante. Pase, por favor. El castaño estrechó la mano del recién llegado para luego indicarle que tomase asiento frente al escritorio. A su lado se encontraba George, a un par de carpetas negras en sus manos, y el detective Lars estaba de pie en el otro asiento que le ofrecía. Me temo que el señor Andri no puede atenderlo y sucede algo. Oh, qué contratiempo. ¿Y sabe cuándo regresa? Me urge hablar con él sobre el caso Fitcher. Está en el viaje de negocios. Me ha dejado a cargo del caso, el del señor Fitcher, junto a George. Estábamos preparando toda la documentación. Estábamos preparando toda. Estábamos preparando toda. Estábamos preparando. Estábamos preparando. Señor, le sugiero que calle ese niño. Archie vio a ese niño pequeñito que se mete a la mansión Andri y le dio un palmadón, un palmadazo en la pierna, así. ¡Pase, Sergio! El niño por lo pronto se cayó un poco, y eso fue indispensable para que la historia pudiera continuar. Pese a los contratiempos y las discusas que se pueden pedir en algún instante, el comandante dijo, ¿Qué contratiempo? ¿Y sabe cuándo regresa? Me urge hablar con él sobre el caso Fitcher. Está en viaje de negocios. Me ha dejado a cargo el caso del señor Fitcher junto a George. Estábamos preparando toda la documentación. Ya sabemos que el 12 de abril le da primera vista ante el juez Tanner. Pues entonces es manester hacerle saber, señor Corwell. Usted dirá. Señores, la situación ha dado un giro inesperado. Aún no sabemos cómo sucedió. Toda la delegación está bajo investigación. Hablé claro de una vez, buen hombre. ¿Qué sucede? A Archie la corazonada le indicaba que eran malas noticias. El señor estaba todo sudoroso y se le notaba cuán nervioso estaba al hablar. Comandante. El señor Fitcher se ha... El camerino había dejado la taza del café sobre la mesa. Se dio la media vuelta y regresó junto a la barra en el interior para seguir atendiendo a los demás clientes. Al recibir el servicio se quitó los guantes y tomó la cuchara para mezclar azúcar en su brebaje. Caliente. No podía disimular su dicha. Se sentía tan feliz que en su rostro estaba dibujada una dulce y tierna sonrisa. Le estaba dando un sorbo a su taza cuando se percató de una figura muy familiar. ¿Terry? ¿Terry eres tú? Había alzado la voz para llamar su atención. ¿Susana? ¿Qué haces aquí en Chicago? Fue en dirección de la rubia que estaba sola en ese momento, pues le había llamado mucho la atención. Lo sabía, eres tú. Reconocería tu figura en cualquier lado. ¿Terry, qué haces aquí? Pensé que estabas con los preparativos del viaje. Yo pregunté primero, dime, ¿qué haces aquí sola y tan lejos de tu casa, Susana? Es... este... no ando sola, vine con George. Y pues... Terry, perdóname. Sé que me pediste que no hiciera nada, pero no podía seguir de brazos cruzados. He viajado hasta el lugar porque tengo que ver a Candy para explicarle cómo están las cosas entre tú y yo. Comprendo. Observaba detenidamente la joven frente de sí. Sin duda alguna, el amor de Butler la ha cambiado completamente. Puede apreciar que la hace feliz. Su rostro le dice todo y está más que seguro que nunca hubiese hecho lo mismo si estuviese con ella. No me digas que has venido a detenerme. Estaba roja de la vergüenza de solo imaginarse el arranque de rabia que podría tener el castaño. Pues sabe que no le gusta que se inmiscuyan en sus asuntos personales. A decir verdad, no tenía ni idea de que estabas aquí. Pero si es necesario, tendré que intervenir. ¡Jajaja! ¡Terry! El guiño de su ojo le dejaba entender que le estaba tomando el pelo. También he venido para hablar con Candy. ¿Es en serio? Sí. Qué bueno, espero que todo salga bien y que te pueda dar una oportunidad de hablar. Gracias, pero ¿qué haces aquí sola? Estoy esperando a George. Me dijo que debería hacer un encargo y que podía pasar el tiempo aquí hasta que regrese. ¿No te importa que te acompañe? Por supuesto que no. ¿Quieres tomar algo? La verdad, sí. He llegado esta mañana y me he quedado dormido en el hotel hasta ahora. Y no he podido probar bocado. Pues aprovecha y come algo. Aquí la cocina es muy buena. Te la recomiendo, caramelo. Gracias. El coche se detiene finalmente frente a la puerta de la mansión. Desciende con pasos trémulos. Siente que en el suelo bajó sus pies es de goma. Que se puede caer de un momento a otro en arenas movedizas. Están aquí los dos. Ella se ve tan feliz, tan radiante y tan enamorada. Él sigue. Sigue igual de alto. Su espalda es amplia y sigue ocultando su rostro para no ser reconocido. Al fin lo he visto después de tanto tiempo. Es feliz con ella. Ella finalmente logró enamorarse de la tierna Susana. Es tan difícil luchar con lo que siento. No sé vivir sin él. Y siento que este amor me está matando. No tengo a quien confesar este cariño que duele. Ay amor, cómo te olvido. El tiempo pasa y no te logro borrar. Hoy me he dado cuenta que ya nada es igual entre tú y yo. Pues ya tienes a alguien a quien cuidar y amar. Quisiera arrancarme todo esto que siento por ti. Fue una sorpresa encontrarse en plena calle como una chispa estallando de dinamitas desmoronando mi ser. Fue mirarte y derrumbarme un vistazo tan fugaz y no creo que hubiese sido capaz de estar ante ti. Sintiendo lo que siento mientras tú estás de la mano de ella. El tiempo solo ha logrado conservar este querer. No debimos separarnos. Es un error que pocos logran entender. Lo sé. No soporto el dolor que me destroza el alma y mi ser desde que conmigo ya no estás. Señorita Candy, ¿se encuentra bien? ¿Eh? Sí, Jaime. Señorita, en el salón le espera un caballero que le busca. ¿A mí? ¿Quién es? Se presentó como a George Butler. George Butler, no conozco a nadie con ese nombre. ¿En dónde se encuentra ahora? Le espera en el salón principal. Gracias. Comenzó a caminar hacia el salón, llevada por la curiosidad. No tenía ni la más mínima idea de que podría querer ese hombre en cuestión. Tras abrir la puerta, le saluda. Buenas tardes, señor Butler. Yo soy Candice White, Andri. Buenas tardes, señorita. Yo soy George Butler, es un placer conocerla. Y dígame, señor, ¿en qué le puedo servir? Señorita, vengo en nombre de Susana Marlow. Vio con la mirada de la joven, se turbó para hacerle saber. Señor, ya sé que se encuentra en Chicago. Lo que no entiendo es que tiene que ver eso conmigo. A ella le gustaría poder encontrarse con usted. Lo siento, pero no tengo el más mínimo interés de hablar con ella. Creo que las cosas entre nosotras quedaron muy claras la última vez que la vi. Con mucha más razón para poder verse, ¿no le parece? Lo siento, pero en eso no pienso cambiar de opinión. Dígale que no se preocupe por mí y que sea feliz. Muchas gracias por su visita y si me disculpa me retiro. Pero señorita Andri... Andri intentó retenerla un poco más para poderle explicarse, al ver que le daba la espalda en dirección a la puerta. Hasta luego, señor Butler, y gracias por todo. Dijo más. No se dio vuelta. No esperó a que le dijese más. No quería saber nada de ellos. Verlos juntos minutos antes le había perturbado. A Terry solo le vio de perfil, pero fue suficiente para que su corazón le latiera a mil por hora. Pero lo peor, parte ver a Susana tan radiante y feliz. Se le notaba el rostro sin duda alguna, le había aprendido a amar. No, no quería admitirlo, no quería verlos. Y que le dijesen que son felices. Los había visto, con eso le bastaba. Ahora, solo tenía que buscar la manera de olvidarlo y ser feliz o al menos. Solo olvidarlos. La rubia subió lo más rápido que pudo las escaleras para ir a su alcoba. Desde el recibidor, el señor Butler, la vio desaparecer. Había llegado con ilusión de conseguir que ambas mujeres se viesen, pero el resultado había sido el contrario. Y tenía el presentimiento que incluso había empeorado. No le quedó más remedio que retirarse para encontrarse con su querida. Mientras tanto, en el despacho seguía la reunión. ¿Cómo dice comandante? Pero, ¿cómo es posible? Archie estaba molesto. Ya le dije, señor, que no entendemos cómo pudo ser posible que pasase. Pero lo único claro es que Mark Fitcher se ha escapado de la comisaría. ¿Pero tienen alguna pista de su paradero del cómplice? No, las únicas personas que le visitaron fue la señora Ligan y su abogado. ¿Quiere decir que Sarah Ligan pudo haber tramado que el hombre escapase? No. La visita de la señora fue al día siguiente de haberlo detenido y no volvió más. En ese instante recordó los sucesos de ese día. Sígueme por aquí, señorita. Me llevaré hasta donde él está. Muchas gracias, comandante. Siguió al hombre rollizo a la parte posterior de las oficinas donde se encontraban las celdas. Pasaron frente de unas cuantas que estaban vacías al llegar al final del pasillo y ahí lo vio sentado con el cabello desaliñado y sus manos ocultando su rostro. La camisa medio abierta por el pecho sin su fina corbata y fuera del pantalón, cuando solo escuchó los pasos acercarse a él. Levanta la mirada donde la tenía y posó sus ojos en la mujer que llegaba. Podría dejarnos solos, no tardaré mucho. De acuerdo, estaré al otro lado del pasillo por si me necesita y los dejo a solas. ¿Cómo estás? ¿Aquí has venido, Sara, a burlarte de mi desgracia? Claro que no. Yo no tenía ni idea de lo que había pasado. Me enteré porque ayer fui a buscarte a tu oficina. Te dije que me ayudaras. Que no me gustaba para nada que tu marido estuviera rebuscando dentro de los documentos. Pero tú sabes que a mí no me cuenta nada de su trabajo. ¿Cómo pretendías que lo persuadiera sin dejarme en evidencia? Si realmente lo hubieses querido, harías encontrado la manera de hacerlo. No me vengas con historias ahora. Pero eso sí, créeme, cuando te digo que no me ha de quedar de brazos cruzados, esto no se quedará así. ¿Qué quieres decir? Pregúntale a tu hija. Podrá darte una idea de lo que soy capaz. ¿Entonces es cierto que la forzaste? ¿Te aprovechaste de ella? Yo solo disfruté lo que tanto me insinuaba. Y para que sepas, hablo muy en serio. ¿Cómo pudiste, es mi hija? Querida, te dije que te daría donde más te duele. Estoy harto de tu juego y viviré a la sombra de tu marido. Hace mucho te dije que te vinieses conmigo para poder tener nuestra familia. Yo te ofrecí todo. A tus pies estaba mi vida con la ilusión de estar junto a ti y mi hijo. Pero me rechazaste, preferíse al imbécil de Raymond Ligan. Eres un bastardo. Me alegro de no haberlo hecho. Nunca habieses podido darme el tiempo de vida que quería para mí y para mis hijos. Te odio, Mark. Y espero que te pudras en la cárcel. Te vas a arrepentir de tus palabras, ¿me oyes? Te arrepentirás. Le decía Matt Fitcher a la señora Ligan. Señor Larr, será conveniente que sus hombres lo busquen y debemos reforzar la vigilancia de la mansión. No sea que venga aquí para vengarse por haberlo apresado. De acuerdo. Hay que notificarlo al señor Ligan, o sea que también se quiera vengar de él por la traición. La policía lo está buscando. No es conveniente que interfiera en la investigación. Está en pleno proceso, dijo el comandante. Lo siento, comandante, pero... Si lo hago es por el bienestar de mi familia. No quiero que ese desgraciado pueda hacer caso y vuelva a hacerle daño, dijo Archie. Comandante, tómelo como una cooperación con la justicia. Si el número de las personas que lo buscan es mayor, será mucho más fácil dar con él, dijo George. No creo que le haga mucha ilusión a mi jefe, si se entera. Dijo el comandante. No se preocupe, que si logramos encontrarlo antes de que ustedes podemos coordinar algún plan para detenerlo con... En conjunto, ¿sí? Puede ser, pero procure no hacer nada sin avisarme, de lo contrario tendremos problemas. Si me disculpan, debo marcharme para ver cómo sigue la investigación. Buenas tardes, caballeros. Hasta luego, comandante. George, creo que será conveniente que le avisemos a Albert. ¿En dónde se encuentran estos momentos? En New York. ¿Podrías ponerlo de sobreaviso, por favor? De acuerdo. Iré a mandarle un telegrama. Y yo pondré al tanto de mis hombres. Empezaremos la búsqueda ya mismo. Gracias, detective. Archie había pasado las horas en el despacho, pero... Su tía le avisó que pronto estaría en la cena. Y que debía subir a cambiarse. Pasa a saludar a la rubia, pero Dorothy le había dicho que se había dormido. Pero más que dormirse, es que deseaba estar sola y por eso Candy había pedido que no la molestaran fingiendo dolor de cabeza. Al pobre joven no le quedó más remedio que esperar al día siguiente para verla. Como parte de su día a día, se preparó para compartir la cena como siempre. La lucha le vino como un guante con pensamientos... Dije ducha. Renovados que encaminaba hacia el comedor cuando el mayordomo le notificó que había una visita. Sus ojos se llenaron de incredulidad y sorpresa al reconocer la figura que hacía ese hombre ahí. Como se atrevía a presentarse como si nada después de todo lo que había hecho sufrir a su querida gatita. Que estés aquí, Grantchester, dijo grosero. Deseaba que sus palabras fuesen latigos, latigos sobre el inglés. ¿Curwell? Buenas noches, logró desbostar después de la primera impresión. Señor Archie, el caballero pregunta por el tío abuelo William. Desea tener una entrevista con él. Gracias, Jaime. Yo me encargo. Después de que el mayordomo los hubo dejado a solas, volvió a dirigir al visitante. ¿Se puede saber qué quieres, Grantchester? ¿A quién has venido? ¿Aquí no se te ha perdido nada? Archie, me gustaría hablar con la persona que adoptó a Candy y con ella misma. Entendía el recelo del castaño, pues era más que seguro que sabía de la separación con su pecosa. La habría visto sufrir por culpa de él. Estaba claro que se merecía ese trato y más, pero estaba ahí dispuesto a enmendar su error. El señor William está de viaje de negocios, no puede atenderla. Está claro que aún no sabe que la persona que adoptó a Candy fue Albert y no seré yo el que se lo notifique. Es más, no pienso decirle nada respecto a la familia. Solo lo echaré para que no vuelvan nunca más. ¿Será posible al menos poder ver a Candy? En esos momentos no puede recibir visitas. Al ver el gesto de incredulidad de Terry, como de no creerle lo que decía, añadió. Se encuentra indispuesta, así que está en reposo. ¿Es grave? Se preocupó Terry, genuinamente por el estado de la joven. No, es solo una pequeña jaqueca. Se animó a decir, pues vio que era sincero. Es que me perdí, entonces voy a empezar. ¡Ja, ja! El señor William está de viaje de negocios, no puede atenderlo. Está claro, aún no sabe que la persona que lo adoptó a Candy fue Albert. Y no seré yo el que se lo notifique. Es más, no pienso decirle nada con respecto a la familia. Solo lo echaré para que no vuelva nunca más, dijo Archie. ¿Será posible al menos poder ver a Candy? En esos momentos no puede recibir visitas. A ver el gesto de incredulidad de Terry, como de no creerle. Lo que decía, añadió. ¿Se encuentra indispuesta, así que está en reposo? ¿Es grave? Se preocupó Terry, genuinamente, por el estado de la joven. No, solo es una pequeña jaqueca. Se animó a decir, pues vio que era necesario. Demonios Archie Bar Corwell, no seas débil. No debiste decirle nada más. Si a él no le importó estos meses atrás el estado de Candy, pensaba en sus adentros. Pero no te puedo asegurar que quiera verte. Me gustaría poder hablar con ella. Y la súplica estaba tallada en su mirada. Y para Archie mantenerse indiferente se le hacía muy difícil cada vez. Lo siento de verdad, pero no puedes recibirte hoy. Entiendo tu recelo para conmigo, pero créeme, quiero hablar con ella y poder pedirle perdón y aclarar las cosas. Si te soy sincero, si fuese por mí no te dejaría que la vieses nunca. Pero no hace falta que ya, es que si conoces a Candy tanto como yo, sabrás que no aceptará verte. Así que no tiene caso que insistas, Granchester. Créeme, que lo que menos quiero es hacerle más daño, pero necesito verla. Maldita sea, qué blandén que soy. O es muy buen actor y ha logrado convencerme lo mucho que puedo hacer por ti. Y verás, mañana hay una función en el teatro, Tivoli. La familia tiene entradas disponibles. Cuando termine el primer acto te presentarás en el palco de nosotros y yo saldré un momento. El que aprovecharás para verle y decirle todo. Gracias. De verdad, muchas gracias, Archie. Más te vale que no le hagas más daño, porque sabrá que es una encerrona. Y quien se las terminará cargando y querrá matar, seré yo. No te preocupes que no será así. Gracias por ayudarme y sin esperar más se retiró con el corazón convulsionado. La conversación le hizo bajar y subir. Al cielo, a un abrir y cerrar de ojos. Y tenía miedo. Así que te rescran, Cranchester. Dijo, Dios mío, esto que hay que celebrarlo. Para frente al ventanal, en el medio de la penumbra, se abraza a sí misma sintiendo su corazón caerse en trozos como cada suspiro. Tiene los ojos inundados en lágrimas que le queman la piel de sus mejillas. Miles de imágenes aparecen ante ella como cuchillas que son lanzadas como dardo a su corazón. Abríse una ventana, despertando una ilusión, secando por completo mi corazón, pues lo creía perdido junto a Anthony. Pensando que nunca más te volvería, yo no me volvería a enamorar. Crecé en esperanza conociendo tu interior, espantando tus fantasmas y borrando tu rencor. Creí una esperanza por amor. Viniste a mí a ilusionarme con las posibilidades de una relación, pero al final te marchaste con el sol. Me duele que no me considerases como lo mejor para ti. Nunca me dijiste que me amabas, que no hay nadie como yo en la vida. Que soy tu dueña, dueña de tu corazón indispensable para ti. Sí, pero ahora hay alguien más en tu mundo y corazón. No pasaba nada si nuestro amor no era perfecto siempre y cuando hubiese sido honesto. Hubiésemos vencido cualquier problema o adversidad. Y ya para qué pedir perdón no es correcto, pues a él ya el daño está hecho. No puedo ser tu amiga y verte como otra es la dueña de tu corazón. Yo soy quien sobra en esta situación. Quiero ya no amarte y enterrar este dolor. Quiero que mi corazón te olvide y a no sentir nada. Quisiera ser capaz de poder amar a otro hombre. Quiero ser fuerte o finalmente desaparecer. Nunca te perdí nada y como Beleta osaste entrar en mi vida para después dejarla devastada en soledad. Quiero que el amor conteste porque siempre soy yo la de la mala suerte. Leyendo los comentarios de algunas chicas, dice No soporta la imagen con Susana, eso sí no. Manito abajo. Ay no, yo tenía que ver. Ay no, y tenía que verlos Candy y seguramente empezara con sus tonterías como siempre. Rayos, qué terribles, malos entendidos Candy, por terca le pasa. ¿Por qué es tan difícil que Candy y Terry se vean y hablen? Esos son los comentarios de algunas chicas. Bueno, ya nos vemos en el siguiente episodio. Ya digo yo unas palabras así célebres y ya. Bueno, si me disculpo por la niña que ella... Pues está viva y gracias a Dios espero que tengan muchos años más. Así como todas ustedes que les deseo lo mejor, mucha salud, prosperidad. Que sean muy felices y ella pues chilla y hace sonidos porque pues qué más. Y bueno, si ustedes notan que yo soy algo raro y misterioso y loquillo y todo eso, es que esa es la persona que yo soy. A mí no me gusta ocultar nada ni vivir de apariencias. Es lo que es y ya está. Yo a mi niña la quiero muchísimo, le doy mucho cariño. Le doy todo mi amor, mi entrega, siempre estoy para con ella. Pero ella a veces tiene comportamientos que no están bien. Me parece que actúa de sobremanera y me hace una chiripiorca si yo no lo voy a permitir. Y entonces ni en la cara, ni en las manos, ni en los pies. Ella tiene buenas piernas y nalgas, unos glúteos. Entonces yo saco y le doy una palmadita ahí para que se comporte. Muy de vez en cuando. No mantengo dándole. Ya está. Y la regaño como cualquier persona. Porque se supone que está formándose. Yo la estoy formando. Y yo he tenido familia. Niños pequeños y demás que he visto como se vuelven adultos. Y terminan siendo mierdas personas. Terminan siendo basuras. Gente mala. Y yo no voy a permitir que mi niña empiece así y empiece así. Y cuando yo menos me dé cuenta ya se convierta en una adolescente. Llena de problemas y de cosas que no están bien. Entonces yo estoy moldeándola. ¿Vale? Y ya, ya está. Si me disculpo porque parece que esa lectura del día de hoy fue como suelta. Más sin embargo me pareció muy interesante. Y me pareció triste que Archie pues hubiera mandado el carajo a Terry. Pero bueno. Más sin embargo al final tuvo un buen corazón y le dijo. No, encuéntrala en tal lado que él le iba a hacer el cuarto. Tal como oyeron. Archie le va a hacer el favor a Terry para que se vea con Candy. Va a estar muy interesante el siguiente episodio, ¿vale? Va a estar muy interesante. Eso sí lo quiero ver yo. Ahí quiero estar. Primero que todos ustedes. Nos vemos en el siguiente episodio. Se cuidan, Dios las bendiga. Mucha salud, prosperidad. Y nos vemos en el siguiente episodio. Escrito por Sherry Shadar. NTN. No tiene nombre. No tiene nombre.